El Ministerio del Poder Popular para la Cultura convoca a consulta pública del Proyecto de Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal a realizarse este jueves 26 de septiembre en la Casa Bocet de la Ciudad de Mérida. Henry Flores, director del Gabinete en el Estado de Mérida, nos comenta al respecto. En esta oportunidad queremos saludar a las artesanas y artesanos del país. Es de suma importancia esta tarea y labor que han desarrollado durante muchísimo tiempo para alcanzar la Ley de Fomento, Producción, Desarrollo, Atención Social a los Artesanos. Es importante mencionar que esta ley tiene unos elementos de acompañamiento y de protección social, principalmente. Creemos que nuestros artesanos han dado en el tino para aquellos pormenores que implicaba la situación de protección, difusión además de sus creaciones. En este momento el Ministerio de la Cultura hace el acompañamiento y además tiene como responsabilidad algunas de las atribuciones asociadas a la formación, registro, documentación, acompañamiento al tema de la comercialización del producto artesanal en Venezuela y sin duda al tema de la transferencia de los saberes que implica el trabajo artesanal venezolano. Es importante difundirle y reconocerla para fortalecer y construir lo que sea necesario para darle fortaleza. Pero ya pronto, el 26 tenemos un taller aquí en la Casa Bocet, aquí en Mérida, que implicaría además el acercamiento de los artesanos y toda la propuesta que implica los artículos de esta ley. Nora Liu, vocera del Frente Revolucionario de Artesanos y Artesanas de Mérida, Capítulo Mérida, destaca la importancia de la participación masiva de los artesanos y artesanas en la discusión abierta de este proyecto de ley. Evidentemente no era suficiente, se crearon consejos de artesanos que se desvirtuaron. Esta ley nos aclara exactamente que los consejos de artesanos son democráticos, participativos, protagónicos, como dice nuestra constitución actualmente. Y hay una novedad que yo creo que también es de avanzada, como fue en su momento los consejos, que es el consejo de artesanía. Además de los consejos de trabajadores artesanos, donde se agrupan los artesanos, hay otra instancia que son los consejos de artesanía. Y ahí se articulan los voceros de los consejos de trabajadores con las instituciones para generar las políticas para el sector artesanal. Otro de los avances importantes es la redefinición de qué es artesanía, quién es y quién no es artesano, y qué es un taller artesanal. Por ejemplo, la constitución, en el artículo 309, garantiza atención especial por parte del Estado a los artesanos. Era muy importante definir quién es artesano y quién no es artesano. Si un artesano monta un taller con 50 operarios y produce pseudoartesanías, ese no es un taller artesanal. La ley dice que dentro del taller artesanal solo tiene que haber artesanos que manejen todo el proceso productivo, porque la fragmentación de la producción se hace para la dominación del obrero. El obrero nunca va a ser un artesano independiente. El trabajador de un taller artesanal sí, porque va a manejar, va a aprender y va a conocer todo el proceso artesanal. De manera que esas especies de maquilas que se dicen talleres artesanales no van a recibir la protección especial del Estado que garantiza la ley.